Hay un ministro de Estado que finalmente puso ya sus dos pies fuera de Palacio del Gobierno renunciando al cargo que estaba ostentando en la Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Así es, se trata de Eduardo García y vamos a darle lectura a la carta. Cuando asumí el encargo de servir al país desde la posición de ministro de Estado lo hice porque estaba convencido de que podría contribuir a construir el Perú que soñaba. Desde el sector de Trabajo y Promoción del Empleo imaginaba poder llevar una gestión identificada por el diálogo social que generara un tejido social y ciertos puentes para comunicantes para que trabajadores y empleadores logren ver un poco de sí mismos. Somos un país que en 200 años de historia republicana está aún en una etapa de adolescencia tratando de forjar su identidad. En los párrafos siguientes hace una referencia a lo que está pasando en el país. Yo quiero irme a Catiusca al último párrafo de esta hoja que está leyendo. El último párrafo de esta hoja dice Creo señora presidenta que se requiere de un acto político en el buen sentido del término político, lo pone entre comillas. Se requiere de un pronunciamiento del gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido esas familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita. Se requiere también de una reacción más concreta. La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril del 2024. No hacerlo creo que genera un desgaste que al menos en mi caso me inhabilita para poder poner en práctica la construcción del diálogo que considero que necesita el país. Todos los anhelos que pueda haber tenido para contribuir un poco con mi país no justifican y a mí permanece en el gobierno. La posibilidad de contribuir a garantizar los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, el diálogo social como única garantía de democracia en las relaciones laborales en el país, la promoción del empleo digno y la seguridad social, mi pesar por las regiones de Tánimoquegua que me tocaba atender para contribuir a su mejora, no sopesan el riesgo que supone que esas tragedias se repitan. Creo que por más que detrás de las marchas puedan mezclarse motivaciones oscuras, demostrarlo no amerita ya el riesgo de que esas tragedias se puedan repetir. Por ello, presento mi renuncio irrevocable al cargo de ministro de Estado en la cartera de trabajo y promoción del empleo. Hay un párrafo más que señala, la polarización en la que nos encontramos se refleja en las actitudes de nuestro parlamento, en donde la mayoría de nuestros representantes parece concebir como única reacción agudizar las contradicciones. No creo que esa actitud permita compartir ideas para enriquecer nuestras perspectivas y por el contrario nos condena a tratar de imponer una idea sobre la otra, a costa de lograr ajustar las mayorías. Así, no se pueden aprobar reformas políticas de fondo. Finalmente, considero que todos los peruanos necesitamos entrar en un proceso de reflexión. Necesitamos ver al otro como un yo, no como un enemigo. Entender que el que piensa distinto no necesariamente está equivocado. Necesitamos poder discutir con un diálogo serio en el que validemos la posición del otro y nos esforcemos por comprender sus razones. Solo así podremos respetarnos e identificarnos.